Yo te invito a disfrutar, yo te invito a saborear Amigo cuando vengas a Puebla, la semita tienes que probar Yo te invito a disfrutar, yo te invito a saborear Amigo cuando vengas a Puebla, la semita tienes que probar La semita es rica y sabrosa, las de milanesa se antojan Con sus ragas y sus chipotles, no te vayas a enchilar Las de pata con su cebolla y su orégano sabroso Las de carne enchilada y quesillo, a mi me gustan las de jamón Yo te invito a disfrutar, yo te invito a saborear Amigo cuando vengas a Puebla, la semita tienes que probar Yo te invito a disfrutar, yo te invito a saborear Amigo cuando vengas a Puebla, la semita tienes que probar También las hay de cabeza, surtido, maciza y lengua Pero las futboleras, no se quedan atrás Las de carne asada con guaca, tú las vas a deleitar Las de carnitas con su pico de gallo, semitas árabes cuñao Yo te invito a disfrutar, yo te invito a saborear Amigo cuando vengas a Puebla, la semita tienes que probar Yo te invito a disfrutar, yo te invito a saborear Amigo cuando vengas a Puebla, la semita tienes que probar Amigo cuando vengas a Puebla, la semita tienes que probar Amigo cuando vengas a Puebla, la semita tienes que probar Yo te invito a disfrutar, yo te invito a saborear Amigo cuando vengas a Puebla, la semita tienes que probar Yo te invito a disfrutar, yo te invito a saborear Amigo cuando vengas a Puebla, la semita tienes que probar La semita es rica y sabrosa, las de milanesa se antojan Con sus rajas y sus chifutles no te vayas a enchilar Amigo cuando vengas a Puebla Amigo cuando vengas a Puebla